El club de Fortnite del mes de diciembre ya se encuentra disponible, y tenemos nuevamente una fusión como fueron muchas skins de esta temporada. La fusión es del School Trooper y la skin experta en reconocimiento dando como resultados la skin exploradora esquelética. Esta skin, al igual que los últimos clubs de Fortnite, va a tener varios estilos que se irán desbloqueando conforme vayamos comprando el club los siguientes meses, siendo los estilos los siguientes. En lo personal, la skin no me gustaba cuando la vi filtrada, pero ya que la pude usar cambio completamente mi percepción, y aunque no será una de mis favoritas, sí es una que me ha gustado un game. La recomiendo 100% porque al comprarla, ahora podrás desbloquear el mapa. Oji te darán mil pavos, desbloqueas el siguiente pase del capítulo 5, y la skin del siguiente club si la compras a partir del 1 de diciembre. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que estés atento si te gusta el contenido. Saludos y besos en el queso. No, no gano nada bloqueándolas, igual ahí abultan un poco el número. En kick tengo que llegar a 70 seguidores para poder empezar a monetizar, entre comillas monetizar, o sea, es decir, para que me abran las donaciones y me puedan, y se puedan suscribir. Entonces, ahí más que sea que llegar la vuelta al número. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Está morrendo solo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos para acá! Aquí hay pelea, mira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eyling! ¡Vamos! 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 Si me dijo Eylín, que pasaron algo y no me descubrieron Pero ahorita está parada ahí y no me ayuda Creo que es uno solo Creo que es uno solo y va a tener que bajar Aileen, mira el que está ahí, ese va a bajar, hay que dispararle apenas se baje Ahí está bajando, ahí está bajando No sé qué quiere hacer mi hija de verdad, pero no me estás ayudando No sé ni siquiera No sé si tu pierdas No sé si tienes que bajar Si no, Dios te preocupa No sé si no, Dios te preocupa Bueno, tengo un poquito No sé si es un pano Yo no sé si él Tómate eso hijita, mira tu vida Tómate eso Vamos Vamos